Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides sin activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Santos Laguna pierde a Jordan Carrillo para el cierre de la apertura 2021. Previo a su encuentro y la jornada 15 ante los Diablos Rojos del Toluca, Santos Laguna informó sobre la baja del mediocampista mexicano Jordan Carrillo, que se estaría perdiendo el cierre del torneo de la apertura 2021. A través de sus redes sociales, los guerreros publicaron el reporte médico de Carrillo, que sufrió una lesión de grado 2 en el recto femoral en la pierna derecha, lo cual lo tendría fuera de actividad entre 3 y 4 semanas. El volante Jordan Carrillo sufrió una lesión muscular grado 2 en el recto femoral de la pierna derecha, estimándose un tiempo de recuperación de 3 a 4 semanas. Además del encuentro de este fin de semana ante los Diablos Rojos del Toluca, Jordan Carrillo no estará disponible para los partidos ante los Gallos del Querétaro, los Pumas de la UNAM y el Atlético de San Luis. Jordan Carrillo estará listo aproximadamente para la tercera semana de noviembre, por lo que podría estar disponible para Guillermo Almada en caso de que los guerreros logren acceder al repechaje 20 y 21 de noviembre. Ya hasta aquí el video, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo.